Acompáñame a pasar un día en Ámsterdam. Aparcamos el coche en un parking lejos del centro, pero que tenía metro al lado. En los blogs ponía que era imposible aparcar y resulta que había sitio en la calle y nosotros ya habíamos reservado así que 30 euros de parking. Primera cagada del día. La segunda, veo un taxi y le digo a mi marido, tampoco nos puede salir tan caro ir al centro. Pues 39 euros de clavada. En metro nos hubiera salido 13 euros y te dejan la estación central. En esa misma avenida tienes mil empresas que te dan vuelta con el barco. Recomendable si vas con niños, así ves todos los canales sin tener que andar. 13 euros los adultos, 9 euros los niños. Tercera cagada del día. Subimos y entendemos a la chica del barco que la bebida era gratis y luego nos cobran 5,50. Después fuimos a comer patatas fritas. Tenéis varios sitios famosos, los encontrarás porque hay una fila de la leche. Eso sí, están brutales. Tenéis que ir a esta pastelería a comer la galleta. Es lo mejor que he probado en mi vida. De esas cosas por las que volvería a Ámsterdam. Había cola, pero son muy majos y le regalaron unas linternitas a mis hijos. También conseguimos Legos gratis en la tienda Lego. Tenéis vídeo en TikTok. Hicimos unos 13.000 pasos y la verdad que nos gustó mucho. No se coloca en mi lista de mis ciudades favoritas, pero te las dejo en la descripción del vídeo.